de nuevo aquí con dos importantes reflexiones. Miren, el triunfalismo, esa marcada propensión al optimismo desbordado y al exceso de seguridad en sí mismo y en el triunfo de una causa definida, suele ser una mala opción política porque el triunfalismo tiene la nociva facultad de provocar desmovilización creciente en la acción proselitista. El activista que lo padece o el estratega que lo promueve, convencidos de antemano de su inminente triunfo, suelen descuidar el trabajo político, bajar el ritmo y atenerse al cálculo optimista de la victoria anunciada. Pero además, el triunfalismo también propicia involuntariamente la división prematura en las filas partidarias al generar repartos adelantados de cuotas de poder y sin quererlo estimula de esa manera las ambiciones políticas y el apetito burocrático de los partidarios y los simpatizantes. O sea, que el triunfalismo resulta nocivo por partida doble porque desmoviliza y divide. En la actual competencia electoral, competencia entre comillas, porque todavía la Junta Central Electoral no ha autorizado la apertura de la campaña electoral de manera oficial. Entonces, en la actual, entre comillas, competencia electoral abundan las manifestaciones de triunfalismo. Sus promotores, convencidos o no, proclaman a los cuatro vientos su escandalosa certeza de un seguro triunfo electoral. Algunos, inclusive, se atreven a anunciar con precisión y detalles lo que piensan hacer el mismo día de la imaginada toma de posesión. El partido Fuerza del Pueblo, que es el caso que nos ocupa hoy, entre los inconvenientes que pudiera presentar, tiene uno que resulta fundamental y es el triunfalismo que se ha apoderado de muchos de sus dirigentes, que son gente que acompaña al expresidente Leónel Fernández desde sus mejores momentos. Sin embargo, ha pasado un tiempo ya desde que Leónel y los leonelistas salieron del poder y formaron ese nuevo proyecto político, pero se siguen comportando aún con esa misma opulencia con que lo hacían antes. No han aprendido de la experiencia del PLD de Danilo Medina e incluso de la propia experiencia de ellos, alejando cualquier posibilidad del crecimiento que resulta cuando se cultiva complicidad y empatía con la sociedad a la que se pretende servir. Aún así, con conocimiento de causa, sin antes hacerse una autocrítica, no son pocos los que ya se ven en el poder y han empezado a repartirse los cargos de su futuro gobierno, eligiendo los puestos donde estarían a partir del año dos mil veinticuatro, porque de acuerdo con su relato, Leónel Fernández y la Fuerza del Pueblo ganarían las elecciones del año dos mil veinticuatro. Señores, todo eso a trece meses de las elecciones legislativas y municipales y a escasos dieciséis meses de las presidenciales, donde muchas cosas en ese interregno pueden pasar. Sobre todo, teniendo en cuenta que si el presidente Luis Abinadel, al día de hoy, trece de enero del año dos mil veintitrés, finalmente decidiera repostularse, sus números y los del Partido Revolucionario Moderno, a los cuales yo he tenido acceso, realmente son muy buenos. Además, el propio Leónel Fernández sabe que quien ejerce la presidencia de la República, tan solo por eso tiene seguro entre el treinta y el cuarenta por ciento de las simpatías electorales, porque tiene el poder en todo el sentido de la palabra y puede ejecutar políticas públicas que imparten en la sociedad con mira a las elecciones. Pero desde la oposición en contraposición, las únicas herramientas que usted tiene para construir un proyecto ganador son armar un buen discurso y construir un gran bloque opositor para venderlo a la sociedad. Y cuando eso falla, se hace muy difícil poder hacer partícipe a la sociedad de esas aspiraciones. El que Leónel Fernández aparezca en las encuestas, muy por encima de la fuerza del pueblo, debería ser una preocupante señal ya decodificada por ustedes, los fuerzas pueblistas. Ok, que la fuerza del pueblo es un partido en construcción. Eso es verdad y lo sabemos, pero para ganar tendrían ustedes que acelerar esa construcción. ¿O quiénes creen ustedes que lo van a hacer? ¿Van a venir los perereístas? ¿O van a venir los perremeístas a construirlo? Miren, dejen la vagancia y la babancia, como dirían mis grandes amigos, don Ciro Castillo y el doctor Ricardo Nieves, y pónganse a trabajar para que su partido pueda fortalecerse. Algo que sería muy bueno para la democracia. Porque si a principios de este año, 2023, los números de la fuerza del pueblo como partido siguen siendo mucho más bajos que lo de su líder, el expresidente Leónel Fernández, es claro que ese partido tiene muchos problemas. Miren, ya volvemos luego de estos mensajes de interés. No se muevan de ahí. La remodelación, ampliación y modernización de la autopista Duarte ya es una realidad visible. Estamos interviniendo la más importante vía de comunicación del país, desde el kilómetro 9 hasta llegar a Montecristi. Esa majestuosa vía tendrá 270 kilómetros de extensión. Nunca antes se había hecho una intervención tan integral para hacer la autopista Duarte más hermosa, amplia y segura para todos. Tomando a Santiago como punto intermedio, terminamos el tramo hasta La Vega y recién inauguramos el distribuidor de La Penda y el cruce de Soto. Avanzamos con firmeza. La autopista Duarte está cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Miren, amigos, los fallecidos que acumula la represión a las protestas en Perú son tantos que ya hay fiscales haciendo borradores de potenciales denuncias contra la presidenta Dina Boluarte por genocidio. El estado de rebelión desafiante se explica en el altazgo social que está reclamando en las calles del Perú la renuncia de la presidenta y nuevas e inmediatas elecciones presidenciales y legislativas. Ese altazgo lo provoca el arribismo desembozado que perciben en Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de Pedro Castillo y que lo reemplazó tras este ser destituido de la presidencia por el Congreso. Pero también lo provoca el salvajismo político con que actúa en el Congreso la partidocracia atomizada peruana que en estos últimos años, de manera sistemática, han obstruido la gobernabilidad y han tumbado a cada presidente. Por eso tiene lógica que en la percepción de la sociedad peruana, el Congreso sea una causa significativa de los brotes psicóticos que mantienen a Perú en un permanente estado de convulsión. También es lógico que vean a Dina Boluarte como una impostora sin legitimidad para gobernar, aunque en términos institucionales su legitimidad no sea cuestionable. La represión sumó ya 17 muertes en la ciudad de Puno, donde el estado de esfervescencia social fue respondido con toque de queda y con la militarización. Pero la escalada en la ciudad de Puno podría ser síntoma de otra situación que vamos a ver ahora adelante. Muy pronto en el gobierno peruano podrían empezar a hablar de la sombra del expresidente de Bolivia Evo Morales. En el sureste del país sucede que el expresidente boliviano lleva tiempo impulsando proyectos que involucran a todo el sur de Perú, como es el establecimiento de un tren que vaya desde el Atlántico al Pacífico, uniendo el puerto de Santos en Brasil con la costa peruana, pasando por el norte de Bolivia. O también la Runa Sur, palabra formada por el término quechua runa, que significa hombre, y la sigla del foro UNASUR, que da nombre al proyecto de crear una Sudamérica plurinacional desde un organismo que articule los movimientos sociales. En la órbita de Lima, la capital del Perú, hay quienes hablan de que es un proyecto vinculado a la producción cocalera que fomenta el separatismo del sur peruano. Como sea, Evo Morales lleva tiempo desarrollando una intensa actividad proselitista en esa parte del Perú, y la ciudad de Puno es uno de los puntos que más ha visitado en todo ese tiempo. Esa ciudad de poco más de 100 mil habitantes está sobre la costa del Titicaca, el inmenso lago natural que comparten Perú y Bolivia. La población que rodea al Titicaca, tanto del lado peruano como del lado boliviano, es mayoritariamente de la enia aymara. En poblaciones costeras del Gran Lago suelen aplicarse las leyes ancestrales de los aymaras, a veces entrando en abierta confrontación con las leyes seculares de ambos países. El origen étnico de Evo Morales, el sindicalista cocalero que gobernó Bolivia, es Uru Aymara, lo que podría servirle a su presunto proyecto de profundizar su influencia en el sur peruano, para generar allí una rebelión secesionista con el objetivo de integrarlo a través del norte de Bolivia. No está claro que ese plan ciertamente exista, pero resulta evidente el proselitismo de Evo Morales en el Perú, donde impulsa abiertamente el reclamo de que el depuesto Pedro Castillo sea puesto en libertad y que Dina Boluarte deje el cargo de presidenta de manera inmediata. Precisamente por ese activismo, el gobierno peruano le prohibió a Evo Morales ingresar al país. Si la turba injerencia del líder izquierdista boliviano no implica que el gobierno de Dina Boluarte tenga razón en la cruenta represión contra las masivas y persistente protesta, sí implica el crecimiento de una espiral de tensiones que podría desembocar en un conflicto entre Perú y Bolivia. Si el gobierno que preside en Bolivia, el izquierdista Luis Arce, no logra contener a Evo Morales por el peligro que representa su activismo político en su vecino país. Gracias por llegar hasta aquí. Una muestra de que te identificas con nuestro contenido. Y para poder perdurar en el tiempo, aquí arriba te dejo el enlace a nuestra cuenta Patreon para que nos apoyes. Y si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte en esta plataforma a nuestro canal de Alfredo en directo. Y en TikTok e Instagram nos puedes buscar como arroba Alfredo en directo. Y me gustaría que dejaras aquí debajo tu opinión en la caja de comentarios para conocer lo que piensa de estos temas tratados. Y si siente o piensa que estos temas pueden ser de interés para algunos de tus contactos, por favor compártelo esta entrega e invítalo a suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!